El sol, alumbra casas de cartón, de mi querida desecho, que es lo que más le desespera a mi corazón. Esta es la primera jornada de Vigilia por la Paz. Vamos cada ocho días a hacer este tipo de jornadas en los barrios que tienen mayor conflictividad y violencia. Hoy empezamos aquí en el barrio Potosí, ahora vamos para Caracolí. También hay aquí toda una fuerza espiritual, moral, el gobierno distrital, la Secretaría de Gobierno y otras entidades del distrito. Queremos que los jóvenes se incorporen a una jornada cultural como esta. Aquí observamos como la parte más buena y mejor de este barrio son la misma juventud que tiene grupos musicales, deportistas, etc. En otras palabras, la mayor parte de los jóvenes de este barrio son creativos, están por la senda correcta de la convivencia y de su vida individual y colectiva. Los jóvenes que están en la violencia son muy pocos, pero esta noche les hemos tendido la mano para entrar con ellos a un diálogo de Estado que toda la vida los ha abandonado. Entrar a construir con ellos una nueva oportunidad para la paz. Gracias. 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 Gracias.